A ver chicos 15 años después del lanzamiento de la Playstation 3 mi brother nuevamente Sony viene y nos lanza una nueva actualización supuestamente para apreciar algunas mejoras en el sistema para optimizar el rendimiento del Blu-ray mi hermano o sea nuevamente Sony viene y nos pone esta excusa pues que yo o sea yo personalmente no me la creo y yo no sé que pensarán todos ustedes pero es que como se les ocurre pues decir de que pues con esta actualización va a mejorar el sistema cuando ella es una consola que ya la tiene más o menos 15 años de existencia o sea intención tienen de mejorar la consola o de mejorar el Blu-ray aunque yo sé que el Blu-ray es bastante potente de la Playstation 3 cosa que pues se agradece que puede seguir utilizando a día de hoy aunque ya las plataformas de streaming están desplazando esto del Blu-ray pero nos lanzan como excusa de eso de que quieren mejorar el sistema o el rendimiento del software del Playstation 3 no lo sé en realidad que es lo que quieren comunicar pero según es esto pero la verdad es que no o sea la verdad no hay que ocultarla y es que pues muchos sabemos que son Sony prácticamente está haciendo este tipo de actualizaciones con la intención de parchear o sea de arreglar algunas cuestiones de seguridad para evitar todo eso que se escuchó allá hace algunos meses en donde pues están taponeando o están curando alguna herida en base a la seguridad y todo esto y la recomendación es la siguiente no actualicen su Playstation 3 todavía por el momento si tú eres usuario de Playstation Pirata o de Playstation con Gen o algo así brother no la actualices todavía porque obviamente no se sabe si va a salir el exploit lo más probable es que sí pero todavía no se sabe o sea si lo actualizas el día de hoy si tú simplemente llanamente le vas a actualizar brother no vas a poder ejecutar gen ni nada de esto que utilizamos estos homebrew ni nada de esto se puede utilizar a día de hoy hoy primero de junio de junio y brother eso es lo que te quiero decir si tú eres un usuario con tu Playstation 3 totalmente original totalmente auténtico que te mantiene jugando online tienes tus juegos totalmente legales brother pues simplemente actualízala porque tú no vas a tener ninguna especie de problema pero recuerda que si tú tienes la intención de hacerle algún desbloqueo brother hoy todavía no lo hagas simplemente tendrías que esperar brother y yo en este caso voy a hacer lo siguiente pues brother les voy a decir de que va a ser mi primera vez en hacer un tutorial en cuanto a cómo instalar la actualización 4.88 y cómo actualizar también el gen a su fecha o cómo instalar el gen cuando salga esto brother así que mi hermano si tú quieres estar atento a todo lo que pasa a todo lo que pasa estos días en Playstation 3 mi hermano simplemente tienes que seguir el canal suscribirte revisar a revisar todos los vídeos que tenemos aquí en el canal mi brother y si te gusta alguno pues quédate aquí porque si tú tienes un Playstation 3 o tienes un Playstation 4 mi brother este es tu canal así que mi hermano no te quito más nada de tu tiempo espero que estés muy bien y espero que pases una muy buena tarde y nos vemos hasta la próxima mi brother bye bye suscríbete mi brother suscríbete mi brother nos vemos chicos bye bye